Si nosotros nos hubiéramos casado Si tú te abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y ore, 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 noche tras noche Ahora soy yo, que viví feliz Con el hogar, cuando te perdí después Después yo te olvidé, y te perdoné Que no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Todo el tiempo, a ti también te abandonaron Que bueno, pero vives feliz y desgraciada Que bueno, muy sola, muy triste te dejaron Que bueno, y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Para el fin, sin dinero, para el fin, ni sin nada Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y ya estoy convencido de ese amor en que yo siento Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y que no puedo más Y que no puedo más Quien no se llega a su casa y abra la puerta Primero le doy un beso Te digo yo espero afuera Que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante, te esperaré Y le diré Mi vida me quiero mucho Me quiero pasar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirme que te quiero Que soy tu y yo solamente De mi vida me quiero Yo sé que te quiero mucho Pero me lo he demostrado Que solo estaba esperando Que un día me decidiera Y esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que no puedo más 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 Que juzguen Que juzguen como quiera Y que no puedo más Más bello es nuestro amor, claro que sí Hey, hey, juntos, sigamos siempre hacia el fin del mundo Ya ves que el mar azul es tan profundo, pues más profundo es nuestro gran amor Claro que sí, hey, hey, juntos, ya ves que el sol, la luna y las estrellas La misma vida sí que es tan bella, pues solo es más bello nuestro amor ¡Vamos! 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 Y ya de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas tengo con toda seguridad Yo me he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me quedas Tarde o temprano seré tuyo Tú serás mi algún día Yo lo tengo que lograr Que con ese amor llegas Te lo hace fin que no Descansaré hasta que se hace nada más Que tú me gustas de hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo Y mío tú serás Que con ese amor que ya De más de ti que no Descansaré hasta que se hace nada más Pues tú me gustas de hace tiempo Y mucho tiempo atrás Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Tarde o temprano seré tuyo Y mío tú serás Tarde o temprano seré tuyo Pero con el tiempo También te abandonaron ¡Qué bueno! Te revives Feliz y desgraciada ¡Qué bueno! Muy sola Muy triste Te dejaron ¡Qué bueno! Y sin dinero Sin él, sin ni sin nada Karen, sin sin dinero Karen, sin ni sin nada ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Olero, Leo! Todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Lo has sorprendido Lo has sorprendido Ahora soy yo Quien vive feliz Por mi hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y me perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ahora soy yo Quien vive feliz Por mi hogar Cuando te perdí Quien vive feliz Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Olero, Leo! Me da mucho gusto Eso más mereces Eso te pasa por andar ¡Que bueno! ¡Que kinda! ¡Ay! ¡Qué bueno!